Hola que tal amigos soy Sebas Zararcón y el día de hoy vamos a hacer una transformación muy indispensable para nuestro estudio porque acabo de vender el Chroma el backup fotográfico color verde con el que yo hacía todos mis vídeos era portátil pero la verdad es que prefiero tener uno fijo y es por eso que voy a transformar esto que es una cortina un backup como un telón por decirlo de alguna manera donde yo grababa mis vídeos y lo transformaremos en el fondo croma para eso hemos comprado el día de hoy una pinturita de color verde este color verde tienen que buscar en internet el color verde croma para que más o menos se asemeje y pueden trabajar lo importante que la superficie de donde vayan a pintar donde quieran hacer su backup tiene que ser absolutamente plana la pintura extremadamente pareja así poner iluminación y que su croma les pueda salir bien ya pusimos aquí las protecciones para que no vayamos a pintar vean más o menos pero bueno lo primero que tenemos que hacer ustedes ya saben cambiarnos de ropa ya estamos listos vean vean nada más estamos los pintores más pintosos así que todo listo hemos comprado esta brochita les voy a mostrar algo súper interesante nuestro vídeo por ejemplo antes quedaba así de esta manera pero cuando pintemos les voy a mostrar cuál es el resultado que podemos lograr con nuestro croma vamos a darle el gozo tengo miedo tengo miedo tengo miedo voy a manchar todo quiero decirles que la pintura me costó un aproximado de 7 dólares y el rodillo unos dos dólares más o sea que por nueve dólares podríamos tener nuestro backup fotográfico cinematográfico netflixero youtubero todo lo demás está como un poco cremosa la pintura eso hace que el rodillo a veces haga como burbuja y bueno amigos finalmente hemos terminado nuestro backup de croma miren cómo quedó maravilloso espectacular como consejo siempre que tenga una ventana aprovechen la luz natural por lo que el backup debería hacer frente a la ventana y así no tienen que poner luz artificial como me toca a mí vamos a hacer la prueba esto fue muy fácil me enamoré más o menos unos 20 minutos y vamos a dejarlo secar durante un par de horas para que así podamos grabar yo mi backup es enrollable porque es la como les dije la cortina de ventana pero quiero mostrarles cuál es la diferencia todo lo que podemos hacer con este color croma que nos da una infinidad de opciones para grabar vídeos en youtube en televisión y todo lo que te puedas imaginar fácil sencillo les recomiendo que compre una pintura que no refleje tanto la luz que sea más opaca que sea mate porque porque como vamos a iluminar nuestro backup seguramente si es brillante va a hacer que las luces se reflejen en el fondo y eso no se ve muy bonito y bueno amigos hemos terminado nuestro croma ya quedó a mis espaldas lo ven se secó yo le puse un calefactor quiero decirle yo antes tenía un croma que es este que les voy a mostrar a continuación miren y ese era un croma portátil personas creían que el croma era una tela especial que era un material especial y no es solamente el color vamos a mostrar la continuación aquí estoy con el fondo de croma a la dura y ahora vamos a ponerle un fondo mágico y eso muy bien así es fácil pero les haya sido de utilidad este dato cromas hay en color celeste hay cromas negro hay croma verde pero el más recomendable es este color verde por qué los problemas de edición lo captan de mejor manera recuerden suscribirse a mi canal el mundo señor tv y espero les guste esta sesión de te lo muestro para poder ayudarle y facilitarle la vida en cuarentena soy seba salarcón mando un gran abrazo no te lo vamos no te lo vamos no te lo vamos no te lo vamos Gracias por ver el video.